Mása para hacer el pan, carne molida y pan molido para enojarlo y otra masa para hacer el último pan. Primero moldear la masa para hacer el pan, después hacer la carne como esparciéndole el pan molido y ahí después la pusieron a cocinar y después usamos otra masa que es también para moldear y después hicimos todo y lo juntamos a lo que está ahora. Hola, soy Tamara, soy de Valchira Tobileta Parra y yo estoy en el taller de los miércoles, hacemos cocina y también jugamos, tomamos mucho en cuenta también los que quieren hacer los niños, siempre una vez al mes o cada dos meses nos ponemos de acuerdo a ver qué es lo que queremos cocinar, qué es lo que queremos jugar, si nos gustó un juego lo respetimos y también si nos gustó mucho una comida la volvemos a hacer. A los chicos les gusta mucho hacer pizzas, hacer galletas que es lo más rápido y jugar a la pelota o al tesoro escondido. A la isla pirata también les gustó y ahora estamos implementando nuevos juegos de jugar con los aros, hacer como unas postas en el piso y que ellos salten y jueguen en el pasto. A los chicos los recibimos todos los miércoles de 6 y media hasta las 7 y media y en el verano vamos a estar de 6 y media hasta las 8. Sí, el 4 de noviembre vamos a tener un festivalito, pero va a ser para adultos, no va a ser para niños, va a ser como para los adultos para que se relajen, vengan a comer, se diviertan, bailen y escuchen música. Mi nombre es Cielo Barrio Nuevo, jugamos, lo divertimos, tomamos la merienda, aprendemos a cocinar, hamburguesa, ñoqui, pizza, pancho y bizcochuelos y galletas. ¡Gracias!